hola hola bellas bendiciones como está gracias por ver este vídeo por darnos de su tiempo de su apoyo con mis hijas ella es qué pasó está bien bueno comenzamos con mi hija a visar a visar ella es en todos los vídeos dice bueno un videito diferente porque estoy muy feliz emocionada es que me enviaron unos dulces coreanos estoy súper súper emocionada impresionada y este paquete si realmente viene de corea chicas aquí el puntito verde siempre tiene que no ver ahí ok entonces vamos a probar estos dulces coreanos en la pantalla espero poner los nombres o más o menos de qué trata el confite o el dulce porque nos no sabemos realmente y ya queríamos probar estos dulces verdad ni han comido postre así que estamos muy muy emocionada y son de eso es de diferentes sabores para que no se mire qué bonito qué bonito y a mi hija daza le encanta todo eso lo kawaii o como como digan eso mire mire qué bonito el empaque o presentación sí no yo no sé nada de esto simplemente es que se miran tan bellos así que lo vamos a probar quiero una vez más mostrarles yo pienso que es como galletita y chocolate está muy lindo el empaque así ok entonces trae aquí una hora de fácil a mí se abre de aquí en medio ahí se se abre de open no es que no 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 había leído y así lo abrís ay qué bonito yo pensaba que eran individuales ay mira qué bonito es de chocolate es como una galletita y chocolate adentro de la galleta bueno ahora espero que se vean bonitas lo vamos a ver si se vean la tijera y la chiquitita la verde con la que está ahí y vamos a abrir con la tijera de las que están y cortizas recuerde dejar su dedito arriba compartir este vídeo y seguirme en redes sociales por favor damaris make up instagram facebook damaris make up 7 en tiktok o sea apoyo siempre dejo todo notado en la cajita de información le da click a ver chicas digan dedito de arriba dedito de arriba y suscríbase suscríbase ok así que miren trae bastante a ver yo voy a ser la primera que los voy a dar ay ay huelan a la chula huele a chips oh hoy mi hija Daza leí la mayor es bien sensible en cuanto a los olores y escuchar ella escucha de lejísimo y todo es bien fuerte para ella la verdad huele a chips oh hoy ¿sabes aquella? esos palitos de chocolate como huele a chips oh hoy yo iba a mostrarla pero no se nota muchísimo Son como formitas, el mío me tocó como amor y paz A ver, lo voy a probar El mío es como la flor Una bandera Ya lo probaron, le vale A ver, ¿qué adentro? Bueno, son redonditos Tienen como una imagen en la galletita Una estampita Mmm Chocolatito Pero son devoradoras Es que no comimos poste Tocó una abierta ya A ver, se ve como Se tocó una carita Yo creo que trae como 10 porque A la mayo primero Lico Despacito Ahora vamos a poner los otros No se las comemos después De esos llegaron dos Están ricos Yo vi en mi teléfono lo que dice Porque están como coreano Es como una galleta de vainilla Como Nutella o chocolate adentro Dice té de arroz Miren esto Dice té de arroz Entonces Entonces, solo son dos Yo creo que Ay, sí, miren Este lo quebré Así que vamos a abrir el otro Pero sí se ve Ay, rico Cuidado, chicas No tengo Mucho espacio ahí Me están tirando las cajas, mis chicas Así que este Dice que es de té de arroz Es una galletita de arroz Oh, miren Oh, miren Oh, esto se ve Huele arroz Trae dos Aparte de una Miren Y el otro para Ahí están Se ven ricos, la verdad Se ven como Se ven como crackers La verdad Las galletas Sí estaban ricas Un pedacito cada una Porque ahí está la otra Huele como esas chips Sí están bien ricas Sabe como quiero Como salada Dulcita Como esas palomías No, no está picante No, no es como picante Solo que como Está como Un poquito agridulce Pero bien rico Palomitas también Como esto me acuerda Las palomitas No para la forma Para el sabor El sabor Qué rico De bueno que tenemos Dos coquetes Está muy delicioso Estos también Llevaron dos Ahí está También decía ¿Esto de qué decía? Decía que era Arroz mojado No, de verdad Húmedo Húmedo Pero es que sí está como Se mira como húmedo Mira eso Sí, sí Sí se ven en miel Sí se ven en miel Sí, sí Tiene miel Tiene miel Y pues es que El traductor A veces traduce Horrible Parece como pasteles de luna Parecen unos pastelitos Es cierto Miren Huele Huele como Huele como a hojaldra Huele En México dice Huele como a Huele como a Esos que hacen en Navidad Dice mi esposo Buñuelos En Honduras Son hojaldras Algo frito Muy pegajoso Se mira Yo pensé Y sí se mira bien Ah, bien Cremosito Mieloso Así A ver Pruébelo Y dé su opinión Mmm Ya se traje dos Así que es con uno Suficiente Mmm Está rico Sí está rico Está rico Mmm Mmm Me gusta Mmm Me acuerdo que Comí algo exotente Tiene sin miel Tiene Canela Canela Y no está muy dulce Los otros también No estaban muy dulces De veras Tienen El dulce perfecto Para mí Sí están bien ricos Me acuerdo Que alguien comí en la escuela Cuando estaba en niña Mmm 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 Está rico Me gusta Es como Una galleta Muy Muy Este Muy densa Mmm Está bien rica Mmm Porque hay muchas personas Que no les gustan tanto dulce No está No está crujiente Nada Está bien aguadita Bien Mmm Por eso Sí es que está Húmeda Húmeda Mmm Ok Traída Espero que solo sean estas Porque Yo creo que llegaron más cosas Y se perdieron de repente Miren Son estas gomitas Sí Decía que eran gomitas Y que habían como tres diferentes sabores Mmm Entonces Hay manzana Ah Uva Creo Pero esos coreanos De veras Dicen que Todo lo O mejor dicho Todos Todos Los productos Son bien llamativos Y bien Te animan a comprar los productos Y Traen diferentes gomitas Ah Están bien lindas Tienen forma de una ballenita Sí Decía que había como tres diferentes sabores Tiene Hay verde Rojo Morado A ver Atrás sale como Había uva Manzana Y manzana verde Uy Se cayó ese Bueno Se me lo como yo Es verde A ver Agarren uno Yo voy a agarrar uno Verde Quiero probar una púrpura Mmm ¿Comita? Una púrpura Este es de uva Mmm Esa está bien dura Es de uva Es bien rico El verde Todos los verdes Son de Manzana Mmm Entonces había manzana verde Uva Y No lo te lo tragaste Sabía Y durazno Mmm Están bien ricas No No Puedes No Manzana verde Sí Está bien rica Se ve como una manzanita Bueno que vienen dos pacientes Mmm Ok ¿De cuál hora estás primero? Ah De peach El de dorado No he probado el rojo Yo El único que no he probado Es el de dorado Ah ¿Qué? El de dorado Mmm Ok Proverde Uva Verde Manzana verde Y este es Durazno Me tiene como un corazoncito Me tiene como un corazon Todos están ricos Mmm Sí Todos están bien ricos Mmm 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 Frescura De veras que todos Tienen el dulzor Para mí perfecto Están ricos Si quieren el sabor Correcto De verdad No están extremadamente Demasiado dulces Mmm De veras que eso Me gusta demasiado Si ustedes miran estos Dulces confites Por un lado ahí No sé Compren Están bien ricos Están Es que es increíble El azúcar Queda perfecta No te empalagas No hay tanto Demasiado No te empalagas Y son muchísimas otras cosas ¿Cuáles fueron los favoritos Para ustedes? El chocolate Sí Las galletas El chocolate Las galletas El tipo de galletas Porque tienen como Nutella o algo así adentro El tipo de galletas A mí me gustó La verde La de arroz Esa fue la más rica O el círculo No son círculos Ah ¿El círculo? Oh sí La verde está bien rica La verde me encantó más Porque a mí me gusta más Lo Como galleta Lo que es agridulce O lo salado Pero más, más, más Me gustan lo salado Esas están Ay, qué ricas Perfecto Bueno, gracias Gracias por ver este video Por darnos su tiempo Desapoyo Le pedimos que Suscríbanse Dedito arriba Para que grabemos más videos Probando de todo un poco ¿Quieres más videos? Sí Dígale bye ¿Cómo se llama? Abishak Abishak Tote Adara Adara Diga Diga Adara Adara Diga bye Despídese Bye ¿Usted? Adara Dígale a mi hija Qué linda sería Gracias nuevamente Les deseamos una feliz Navidad Bendiciones Un próspero Año nuevo Recuerden que con Con quien Con Dios Todo pueden hacerlo Y él es el que nos ayuda Día a día Estar aquí Oremos por nuestros hijos Día a día Oremos que ángeles Acampen a su alrededor Hay una escritura De mis favoritas Que dice Y a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden en Todos sus caminos Si oramos a Dios Día a día Entonces Nuevo año No hay que parar de orar Cada día Cada día Por ellos Porque son el futuro Del mañana Y en este tiempo difícil Necesitamos de Dios Como siempre Besotes Y bendiciones Bye